Por qué me tengo de sol Tú muertes, tú muertes, tú muertes La noche es la noche y en Puerto Rico, ¿dónde estarás? Yo rompo tu alma, yo pronto tu alma, yo llenarás ¿Cómo quieres que yo me sientas en la casa? Solo y si puedes, ¿cómo olvidarás? ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué me dejas de solitar? ¿Más de cómo vivir? Si vos me escuchas de tu alma, una pasaje que no me resultará Con una habitación, mi bella fantasía, que reaccionará Con una habitación, mi bella fantasía, que reaccionará ¿Cómo quieres que yo me sientas en la casa? ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué me dejas de solitar? Así como vivir Con una habitación, mi bella fantasía, que reaccionará Yo rompo tu alma, yo rompo tu alma, yo rompo tu alma, yo llenarás Yo rompo tu alma, yo rompo tu alma, yo rompo tu alma, yo llenarás ¿Cómo quieres que yo me dejas de su alma, yo rompo tu 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 alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!